Ilustradores y diseñadores gráficos emergentes presentan sus propuestas de diseños personalizados en el marco de esta feria. Mercado Gráfico es un espacio que conecta ilustradores y diseñadores gráficos del país con las marcas y textileras que visitan Colombia Techs de las Américas. Esto con la intención de generar productos personalizados a partir del proceso de ilustración. En la tercera versión de este espacio participan 20 ilustradores y diseñadores gráficos. Cada uno de ellos presenta diferentes propuestas con ADN particulares aplicados en telas y productos. Mis propuestas se destacan mucho por el color, la estética, todo lo que tiene que ver con la experimentación. Me enfoco mucho más en la personalización y que la gente sienta que este estampado es propio de su marca, que refleja bien su lenguaje. Y es una estética completamente deconstructiva y también basada como en todas las tendencias más actuales. Los diseñadores e ilustradores que participan en el mercado gráfico son seleccionados a través de una convocatoria realizada anualmente por Inexmoda.